Muy buenas noches a todos. Tremenda entrevista a Mariano Pérez de Breakpoint. No se lo pueden perder. Bueno, hay una fuerte reacción de lo que es la política en contra de este gobierno, en contra del presidente, porque sabe que están a contrarreloj. Porque primero lo querían voltear en enero, después lo querían voltear en febrero, después en marzo, después en abril. Y a medida que vamos avanzando en el tiempo, el dato por el cual mayormente lo votó la gente y por el cual más se discutió la campaña del año pasado, que era la inflación, le está dando cada vez mejor, cada vez la inflación es más baja, cada vez se empiezan a ver, bueno, este semáforo que he mostrado recién, de los indicadores económicos, todas estas cosas la gente la está empezando a percibir y todo esto es a pesar de la política, a pesar de todas las trabas y todas las cuestiones que la política quiere ponerle al presidente Milley. ¿Y por qué apoyás al gobierno con tanta, digamos, convicción? Bueno, yo lo sigo a Milley desde hace mil años, o sea, cuando arrancó en su momento... A Milley tenía 23 años. Mil menos 23 sería. Más o menos 2016, 2017 empecé a seguirlo a Milley, yo tenía 15, 16 años y siempre me llamaron mucho la atención sus ideas, siempre me gustó realmente lo que proponía y bueno, apenas se lanzó política, yo ya tenía el canal de YouTube, empecé a cubrir lo que era la campaña, empecé a seguirlo y la verdad que era inevitable, era inevitable bancarlo y bancar esta propuesta porque coincido que la política, toda mi vida he visto fracasos de la política, constantemente todo lo que ha pasado ha sido fracasos de la política y todo ha sido para peor, entonces obviamente quería un cambio, quería un cambio significativo de todo lo que habíamos viendo y bueno, sin duda la opción más indicada era Milley. Mariana, recién explicabas tu mirada respecto a los 6 meses económicos de Javier Milley, pero Mariana, que se cumplen 6 meses, ¿qué ves a nivel político de este medio año de Javier Milley, teniendo en cuenta no se logró aprobar hasta ahora ninguna ley? Hay que ver qué pasa con la ley bases esta semana, pero ¿qué ves de eso? Bueno, también es parte de lo que es el juego de la política y la política misma que creo yo que no está entendiendo lo que quiere la gente, no está entendiendo lo que votó la mayoría de los argentinos y me parece que el hecho de que estén retrasándole tanto la ley bases a Milley, habla peor de la política y habla peor de ellos que del propio presidente, demuestra que él tenía razón, que eran la casta, que eran una corporación, que quizás partidos que veíamos tan antagónicos durante tanto tiempo, se juntan y votan en contra de él y van en contra suya, es como que el tan llamado principio de revelación, que le están demostrando que en efecto tenía razón porque él le propuso en la apertura de sesiones todo esto del pacto de mayo, de bueno, vamos todos juntos, pongamos este principio, demuéstreme que estoy equivocado, le dijo a la política, y bueno, efectivamente la política le demostró que tenía razón porque no le está dando las herramientas siquiera al presidente para hacer los cambios que propone. Espero que los senadores escuchen a la gente y que no se quieran anotar una victoria política contra Milley, sino que realmente escuchen a lo que quiere la sociedad que es que se dé este cambio, ¿no? Hablando de la política, habló Máximo Kirchner, ¿no? Tal vez el hijo de la llamada vieja política, digo, estuvieron casi 20 años en el poder y decía esto sobre el presidente Milley, mirá. Lo que se está haciendo es, bueno señores, extractivismo a pleno, que cada uno agarre lo que pueda y si te evito no me acuerdo. Y después queda todo arruinado. En un Estado en retroceso al que se lo quiere destruir. Entonces si ahí el presidente quiere destruir el Estado, que tiene que controlar que estas empresas no me contaminen los ríos, que no me dañen la tierra, ¿quién carajo va a cuidar a los argentinos y a las argentinas? ¡Imbotable! ¡Imbotable! Nadie que se precie de ser peronista o que quiera su país puede dejar que se rige y pase en el Senado. Sí, sí, bueno, yo creo que a Milley igualmente lo eleva a tener un enemigo como Máximo Kirchner del otro lado y decir... Y porque es esa gente que ya genera demasiado rechazo. Puede poner el 44% no lo votó a Milley, pero no sé si ese 44% lo votaría Máximo Kirchner. Yo creo que, y lo hemos visto a través de miles de encuestas, que la imagen positiva que tienen es muy ínfima y la imagen negativa que tienen los Kirchner y Máximo Kirchner en particular, ni siquiera se puede llegar a arrastrar la imagen que tiene la madre. O sea, hay algunos que lo aboncan a Cristina que ni siquiera lo aboncan a Máximo, porque no ha hecho realmente nada de su vida. Lo único que ha hecho ha sido vivir de ese apellido. Yo hablaba de las posiciones, de lo que expresas más allá del rechazo que hay sobre su figura, que es enorme. Pero al mismo tiempo te digo, tu mirada es una mirada mileísta, pura, o por ejemplo reconoces que hay errores de gestión, que por ejemplo en el Ministerio de Capital Humano se cometieron errores, o que hay errores de implementación o cosas que hay que corregir. Bueno, siempre hay cosas de corregir, nadie es perfecto, todos pueden tener errores, sobre todo mucha gente que no viene de la política, no viene de esta gestión, de lo que son las cosas públicas, y siempre puede haber algún que otro error, pero lo que creo yo es que no hay ningún tipo de mala intención, y creo que siempre las intenciones son las mejores y siempre se busca mejorar. Es un gobierno que también escucha mucho, a pesar de mucho de lo que se dice en Miley, que no, que es un autoritario, que no escucha, se escucha mucho la crítica, se escucha mucho lo que se dice afuera y siempre se mejora para lo que es lo mejor, para la Argentina, lo que se busca es lo mejor para la Argentina, y no siempre tener razón quizás, y siempre uno puede tener errores, pero lo importante es el rumbo que se está tomando, y yo confío en ese rumbo. Muchos quieren quitarle esa gobernabilidad a Miley, justamente para voltearlo y para boicotear eso, porque como veíamos en el adelanto del Ministro de Economía, también hay mucha gente que vive de la política, que ha vivido durante mucho tiempo de las cajas de la política, y acá se viene a terminar con eso, se viene a terminar con que la política sea un negocio, que uno entre en la política y salga millonario, se viene a terminar con todo ese tipo de cosas, y mucha gente de la política, muchos políticos, prefieren que les vaya bien a ellos y mal al país, con tal de tener razón y seguir manejando el poder y las cajas que han manejado durante años. Mariano, este despliegue internacional que tiene Javier Milei, para vos, ¿es fundamental para su propia administración dentro de la Argentina? ¿O es, digamos, un fenómeno global que está ocurriendo también con otros líderes o outsiders de la política? ¿Qué pensás? Bueno, el fenómeno de Miley está realmente llegando a nivel mundial. Yo hace poco tuve la oportunidad de estar en Europa, en un evento político de Europa, y todos me preguntaban por Miley, todos estaban fascinados con lo que estaba pasando en Argentina, y definitivamente lo que en su momento le decían, el fenómeno barrial y tanto lo chicaneaban, se ha convertido en un fenómeno mundial y está teniendo influencia en todo el mundo, porque fíjate que muchos líderes del mundo también lo mencionan a Miley y ponen a Miley como foco y como una de las principales figuras también de esta revolución a nivel mundial en cuanto a estas ideas, en cuanto a lo que es ir contra el establishment político. Creo que una revolución absoluta fue el discurso en Davos, y todos a partir de ahí empezaron a verlo mucho más y a tomarlo como un referente a nivel mundial. Capo total, me encantó lo que dijo. Bueno, este máximo, impresentable, diciendo que si no sos peronista no va a pasar al país. Aparte, el Estado, justamente en un Estado eficiente, sin garcas, obviamente. Está todo bien con las empresas públicas, siempre y cuando las manejemos bien. Y bueno, todo lo que dice, la verdad que tiene toda la relación del mundo. ¿Qué opinan, damas y caballeros? No hay mucho que decir. Vamos a ver qué pasa el miércoles. Entonces, esperemos que se apruebe la ley. Porque sí, los intereses del gobierno son, obviamente, mejorar el país. No entrar a la política con la intención de robar, de enriquecerse, sino de meterse en el barro, que era innecesario en primer lugar, porque gran parte, casi todos, los de la libertad avanza, no eran políticos, o sea, no se metieron para lucrar en la política, sino que se metieron como ciudadanos argentinos, diciendo, loco, ya fue esto. Basta de kirchnerismo. Dejen un comentario, suscríbanse, sigan a Breakpoint y sigan a mí, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!